Hola, yo soy Alberto Chávez y lo prometido es deuda, estamos exactamente una semana después dándole continuidad a este tutorial que pues intentamos recrear esta máscara que tenemos acá vamos a esconder, bueno de hecho vamos a pasar a la vista de alambre esta máscara que como decíamos nos han pedido que hagamos es parte de una celebración llamada Los Diablos Danzantes si mal no recuerdo de no sé si Yare o Yare sinceramente en este momento se me ha olvidado si lleva tilde o no así que mis más sinceras disculpas si estoy siendo bueno que obviamente estoy siendo ignorante al respecto así que perdón, pero bueno la intención es la que cuenta a veces y espero que esa sea una de esas veces vamos a continuar entonces con este tutorial y vamos a continuar con la parte interior de la boca en estos momentos vamos a hacer los dientes, estos dientes blancos del señor diablo y pues bueno vamos a modificar primero que nada la parte de la encía que sostiene los dientes para que pues case con la que tenemos acá y vamos a empezar a hacerlo de una manera más sencilla vamos a ir creando edge loops y vamos a irlos extrusionando para que vayan formando los respectivos dientes así que vamos a acercar un poquito a esto vamos a hacer E Y vamos a presionar O para deshacernos de la edición proporcional y vamos a traer esto a donde estaba y a modificarlo un poquito nada más así que esto lo vamos a luego vamos a ingresar otro edge loop probablemente para dar esta curvatura acá pero vemos que además y obviamente pues vamos a una vez tengamos terminado el modelado vamos a ir agregando modificadores como solidificador o como subsurface division precisamente pues para dar un poco más de realismo a esto porque esto obviamente pues se ve bastante geométrico geométrico no era la palabra que andaba buscando demasiado lleno, demasiado anguloso ok, demasiado anguloso para bajarle un poquito la música porque no estoy seguro de cómo se va a escuchar ya una vez haya terminado el tutorial así que para no volverlo a hacer si se recuerdan tenemos el modificador de espejo así que vamos a trabajar una cantidad igual de dientes tanto a derecha como a izquierda para... vuelvo y repito pues para que case con lo que tenemos en estos momentos ahora vamos a trabajar un poco hacia abajo esta parte de acá y... quizá aquí cometimos un pequeño error vamos a corregirlo de una manera un tanto chapucera si lo quieren ver en mi país eso de ser chapuzas se le llama ser chambón así que... vamos de cultura general nada más ya no me permitió... ¿por qué no me permite hacerlo para acá? porque si se recuerdan tenemos clipping y merge activado acá en el modificador así que pues es obvio que por eso no nos lo va a permitir este mismo nodo que tenemos acá lo vamos a convertir de hecho en el primer diente así que... vamos a extrusionar solo que... vamos a hacer algo más antes de... de... de que otra cosa suceda vamos a deshacernos de clipping y merge solo en este... en este caso porque... quiero una leve separación y si tenemos clip y merge activado pues obviamente no me va a permitir hacer esa separación quiero advertirles algo si de repente escuchan un ruido ensordecedor que no proviene de la música que estoy escuchando es mi... detestable vecino que gusta de... imponer su gusto musical a todo el vecindario dicho lo anterior... continúo... eh... ¿Nunca ha tenido usted un vecino así? es una... pregunta retórica yo creo que de hecho todos hemos tenido un vecino eh... irrespetuoso ya sea que... sea porque... aporta una iglesia o porque... escucha otro tipo de... no, otro tipo de música no sino que cualquier tipo de música a un volumen excesivo bien, digamos que tenemos hechos los dientes de gris laberinto y ahora... vamos a hacer la parte de los ojos si fuese en realidad un modelaje de un... rostro humano, digamos tendríamos obviamente que insertar un... una esfera UV para... eh... para... para simular, perdón la... el globo ocular pero siendo que... esto no es más que una pintura dentro de la máscara porque nos podemos dar el lujo de hacer lo siguiente crear una sola... eh... una sola cara ojo... y obvio que aquí estoy utilizando Blender 2.64 A eh... del 2.63 me parece que ya está listo eh... la posibilidad de utilizar eh... polígonos de caras N ¿no? eh... así que por eso es que nos permite hacer este tipo de... de... de uniones aquí sin protestar demasiado ok sigamos continuemos eh... salgamos de acá exactamente si se dan cuenta y como obviamente he extrusionado eh... perdón he creado una cara eh... basándome en caras de color rojo pues... obviamente la cara pues me salió de color rojo sin embargo... eh... me interesa que la cara sea del color blanco que ya hemos creado así que seleccionamos blanco y le damos Assign y ahí la magia eh... pues está hecha eh... software 3D no se me acuerdo otra cosa que decir lo siento eh... ahora vamos a hacer este cuernito bonito extrañito y etcétera etcétera y quizá lo primero que vamos a hacer es de hecho ir hacia arriba eh... una vez que hayamos terminado con toda la... el... el modelado pues obviamente vamos a... a... hacer todo la... la... la parte esta que no se mira tan pareja ¿no? que es lo que convierte a la máscara en... en algo un poco más... más natural más normal ¿no? más natural esa era la palabra perdón eh... así que en este momento lo vamos a dejar así recto hasta arriba que de hecho bien podríamos quitar que sea recto y hasta arriba pero... ah no... olvídenlo vean lo que pasó así que no... eh... retiro lo dicho lo vamos a hacer hasta después hasta que tengamos todo el modelo ya terminado hecho y listo así que... vamos ahora con... los... otros... cuernitos eh... yo no... yo no sé si en toda Latinoamérica pero en muchos países de Latinoamérica a los cuernos se le llaman cachos así que... eh... vaya pues que esto es cuestión de cultura general estamos haciendo los cachos o... lo que es lo mismo los cuernos vamos ahora a extrusionar vamos a hacer... esto para acá para que se vaya pareciendo al modelo original vamos a ir rotando conforme vayamos encontrando la necesidad de rotar y vamos a ir escalando por cierto lo que estoy haciendo es R y S eh... me confieso culpable de no haber instalado mi monitor de teclado todavía ¿por qué? por... por olvido nada más... eh... comprendanme a esta edad el Alzheimer es una cosa tremenda eh... no pero ya en serio si la verdad se me olvidó yo... dije que lo iba a tener ya instalado y pues... qué vergüenza eh... estar fallando al respecto así que estoy haciendo ah... en este momento presioné la letra S y para rotar pues obviamente la letra R no es necesario especificarle que estamos haciéndolo sobre el eje Z precisamente porque estamos en el top view y como estamos desde la vista desde arriba pues digamos que el programa es muy inteligente eh... vamos que por algo software libre eh... asume que es sobre el eje Z eh... ese fue un... un comentario... eh... de... de amor puro jeje... lo siento... no lo puedo evitar vamos a salirnos un momentito de la vista desde arriba porque si se dieron cuenta el original pues tiene obviamente una cierta curvatura así que vamos a hacerlo en estos precisos instantes es... ups... era ese ahí... y... digamos que ahí muere, ¿no? al M para eh... unir en estos momentos y me pregunta si lo quiero unir al centro hacia el cursor ni se les ocurra hacia el cursor porque el cursor está aquí entonces va a unir desde aquí hasta aquí eh... espero que aprecien los efectos auditivos especiales cuando dije... de aquí hasta... lo siento hoy me siento un poco más... más... focoso que de costumbre que lo cual... lo cual es... mayormente ser un poco más tonto que de costumbre que ella es decir así que... por favor... eh... perdónenme... entiéndanme... eh... por cierto si se está preguntando que estoy escuchando... estoy escuchando a Joaquín Sabina... eh... eso también es un comentario de... de... de alguien que gusta demasiado de la música de... de Sabinita... así que... lo siento... pero si usted... ha escuchado y también... pues le gusta obviamente Joaquín Sabina... eh... sabe a lo que me refiero... de nuevo... ES... es decir... extrusionar... eh... escalar... y R para rotar... por supuesto... es todo lo que estoy haciendo... en este momento... se ha escalado... voy a hacer esto un poquito más trabajo... voy a seleccionar de nuevo... extrusionamos... perdón... R para rotar... E... R... Ups... presioné... y era... de hecho... la R... perdón... ahora la S... para ir escalando... acorde... a la forma... E... de nuevo... R... E... R... vamos a bajar esto un poco... ahora si se dan cuenta... pues de nuevo... hay una hermosa curvatura... hacia el frente... así que pues... empezamos... y vamos... a ver ahora cómo va... más o menos... más o menos... así que... de nuevo... vamos a hacer... una extrusión más... y vamos a decirle... ALT M... al centro... mire qué belleza... ahora pues ya podríamos... podríamos... perdón... eh... trabajar un poco... esta parte... eh... precisamente... si se dan cuenta... estamos dándole la forma... a los respectivos... cuernitos... o cachitos... del señor... don diablo... danzante... de Yare... o Yare... eh... también prometo... averiguar... si lleva o no... lleva la tilde... porque... porque la lógica... me diría a mí... que dice Yare... eh... por... por la fonética de... de... sobre todo... de... de Suramérica... así que... igual... si no... las disculpas... del caso... de este... ignorante... vamos ahora... a... hacer... los... hojasos... vamos a ingresar un círculo... lo vamos a traer acá... ah... ah... perdón... quitamos Merchie Clipping... para que nos permita... hacerlo por separado... vuelvo y repito... después nos vamos a encargar... de... de que case con la imagen que tenemos... de momento pues... nos dedicamos a espejar... nada más... las... imágenes... si les comenté... y si... de eso si tengo memoria... que la palabra espejar... existe en español... ¿verdad? y si... implica pues... eh... reflejar... un objeto que es... prácticamente... perdón... lo que estamos haciendo acá... bien... vamos a... ES... para ir cerrando... hacia el centro... y... M... al centro... ah... vamos ahora... a darle pues un... vamos a crear... un nuevo material... y vamos a decir... que el material... es... un color... entre verde... y... café... que tendría que ser... más o menos... eh... por acá... y por supuesto... más oscuro... digamos... por ahí... eh... vamos a hacer... L... para seleccionar... todos los... nodos... adyacentes... del... que acabamos de... de... de crear... y... vamos a decir... que esto es... verde... oscuro... y... con esto seleccionado... vamos a decir... Assign... para que se le asigne... el material... vamos a salir... de la vista de alambre... y... resulta que no lo vemos... porque no lo vemos... déjenme... vamos a ver... ah... el cristal... de su foto de moda... no faltó el destino... ah... que tonto... perdón... de hecho ya está asignado... control C... control V... para... eh... pegar el color... que ya estaba asignado... que tonto... me acabo de sentir... bueno... no solo me acabo de sentir... ya sé que soy... eh... el color que tenemos asignado acá... para poder verlo... en nuestra área de trabajo... en nuestro... portal... eh... de trabajo... tenemos que hacer... control C... control V... para ver exactamente... el mismo color... eh... bien... 7... de nuevo a la vista de alambre... y... si... nos damos cuenta... de hecho acá... a partir de acá... todos estos... eh... nodos... vamos a presionar... la letra C... para... traer esta... belleza... eh... con el... el botón izquierdo... del ratón... presionado... vamos seleccionando... todos los nodos... en que pertenecen... para quitar... la letra C... el efecto de la letra C... simplemente presionamos escape... voy a presionar este botoncito... pues no... que igual no... no lo vi... así que qué caray... lo selecciono manita... y... ahora... de nuevo... vamos a crear... un nuevo material... eh... ah... caray... vamos... bueno sí... mejor creemos primero... un nuevo material... que... obviamente... y en nuestros... arranques de... originalidad extrema... se van... se va a llamar negro... adivinen por qué... es decir... control... eh... esto hasta acá... y a este nene... lo vamos a subir hasta acá... eh... aquí hemos cometido... un... pequeño error... de cálculo... eh... pero yo creo que... no... no importa... de hecho... ahí está... seleccionamos... esa... esa cara... seleccionamos... el nuevo material creado... y... asignamos... el color negro... de nuevo... regresamos... y pues si nos damos cuenta... este arroz... ya casi... casi... se coció... eh... nos falta prácticamente... la parte interna... del iris... que sin embargo... lo vamos a dejar... para el próximo tutorial... eh... porque el iris... prácticamente... lo vamos a tener que pintar... con... que vieran... que quizá no... no... que caray... vamos... vamos allá... lo vamos a hacer... en estos momentos... quien dijo miedo... eh... digamos... que vamos a seleccionar... hasta... aquí... eh... como lo estoy seleccionando... todo... alt... shift... y... el... botón... eh... derecho... del... del mouse... esto es... como se darán cuenta... más o menos... eh... digamos... rojo... así que... se lo vamos a asignar... en estos momentos... y esta... parte de acá... externa... es... de color negro... eh... para juzgar... pues... por esto que vemos acá... así que... asignamos... quitamos... y ahí vamos... mire qué bonito... hacer verso... sin mucho esfuerzo... vamos a bajar esto un poquitito... y... de hecho... ups... qué hice... no sé qué hice... ah... eso... ups... ok... ahí estamos... vamos... a... de hecho... este... tn de acá... no... está bien... está bien... está bien... perdón... decía... sólo vamos a hacer un pequeño... eh... cambio acá... vamos a traer... este... nodo hacia abajo... pero vamos a presionar... O... para... activar nuestra edición proporcional... y lo vamos a traer más o menos para acá... y este de acá... simplemente lo vamos a hacer un poquito para acá... para darle un poquito más de... de... de realismo... si es que aplica esa palabra... al ojo... de nuestro... diablo danzante... vamos a grabar... por supuesto... y vamos a hacer un quick render... para que vean cómo va quedando... ahí... está... nuestro diablo danzante... ah... caray... pregúntame un segundo... vamos a la vista de cámara... y... pues que aquí... eh... tendríamos que hacer... al revés... sólo para... para... que abarque toda la cabeza... de... de nuestro diablo danzante... vamos a invertir las especificaciones... sólo que de hecho... el Y lo vamos a... incrementar un poquito... y vamos a... subir esto hacia acá... con G... por cierto... ahora... de nuevo... ahí está... sólo... déjenme... hacer algo más... me voy a salir de la vista de cámara... y déjenme recordar... si mal no recuerdo... si... había un... alt H... para... mostrar lo que está escondido... y aquí está nuestro emisor de luz... vamos a hacer... el emisor de luz más grande... y... déjenme ver... de emisión tiene 15... mmm... pues que sí... más o menos... quizá le vamos a incrementar a 20... grabamos... F12... ah... qué tonto... jajaja... perdón... eh... H... porque si no va a salir en la cámara... de hecho... lo ponemos de nuevo... alt H... qué vamos a hacer... para quitarlo de ahí... sin necesidad de esconderlo... eh... pues que... seleccionamos el objeto... nos vamos al... menú... al botoncito este de objetos... buscamos donde dice... Ray Visibility... sólo que permítanme... vamos a... ahí... buscamos aquí... Ray Visibility... y quitamos... cámara... así que ahora... agrando de nuevo... ahora... cuando... DF12... pese a que... el objeto está... frente a la cámara... ya no nos hace estorbo... nuevo truquito... ah... muy bien... queridos amigos... eh... esto es todo por hoy... sólo vamos a hacer esto... un poco hacia arriba... y saben que... vamos a... seleccionar este objeto... y lo vamos a llevar hasta abajo... porque... eh... proyecta la sombra... como se dieron cuenta... y pues definitivamente... no queremos eso... y ahora... vamos a hacer esto... un poco hacia arriba... para darle... la... para darle... la... la sensación... de que es... pues... un globo... pilar... de verdad... vamos a hacerlo... acá también... sólo para... emparejar un poco... la situación... o... ok... f12... mucho mejor... vamos a... 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 que tonto... permítanme... permítanme... que aquí... he hecho... he hecho yo... una tontería... eh... bueno... vamos a ver ahora... f12... mmm... por qué... este ojo... se ve afectado de acá... no lo sé... bueno... entonces... vamos hacia arriba... lo mismo... que esta parte de acá... para que... emparejemos un poco... y esto lo bajamos... pues para... repito... para que dé la impresión... de que... estamos... mmm... ante un verdadero... globo ocular... bueno... ante un verdadero iris... porque ese es el iris... del muchachón... lo vamos a dejar ahí... momentáneamente... por supuesto... continuamos la próxima semana... espero... que les haya servido... yo soy Alberto Chávez... muchísimas gracias... por... seguirnos a través de Twitter... eh... a través... de... Google Plus... o a través... de Facebook... si tienen algún... comentario... pueden hacerlo en el blog... si tienen... alguna petición... sobre algún tutorial... pueden hacerlo... a través del correo electrónico... o también... por supuesto... en un comentario... en el blog... o en el canal de YouTube... que es donde colgamos estos videos... muchísimas gracias... de nuevo... eh... nos... vemos... espero yo... la próxima semana... hasta entonces... larga vida... al software libre... vamos...